En la guitarra tenemos a Roberto ¡Vaya! ¡Aplausos! ¡Vamos! En la otra guitarra, Abraham Manuel no se ve ahí En el bajo, Shani En la batería, Manuel a propósito Un gran aplauso para Manuel Mostró profesionalismo en la canción anterior Buenas veces, Chemi, excelente Y en la guitarra, Ángel ¡Ángel! Mira, el imán está por ahí para que vean a la niña Que le dije que era igualita ahí Ángel ¡Ay, qué fruta! ¿Por qué estábamos? ¿Qué? ¿Dónde no se ven? ¡Ah! ¿A esta lo? ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando se lo que ha soñado, me gusta en la reina del lugar Y que me dijeron que no fue el crocadrol Si te vemos con la plaga, todo mi gusto acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando se lo que ha soñado, me gusta bailar Y cuando se lo que ha soñado, me gusta bailar Vamos con la injura que ya me quiero casar No que sea muy bonita, pero me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando se lo que ha soñado, me gusta bailar Y cuando se lo que ha soñado, me gusta bailar Me gusta bailar, y cuando me descargo le hago, soy la reina del lugar. Me gusta bailar, y cuando me descargo le hago, soy la reina del lugar. Me gusta bailar, y cuando me descargo le hago, soy la reina del lugar. Me gusta bailar, y cuando me descargo le hago, soy la reina del lugar. Me gusta bailar, y cuando me descargo le hago, soy la reina del lugar.